A ver vámonos pues jóvenes, jóvenes, a los que hoy estamos en este lugar Podremos saltar al hijo en el Espíritu Santo de Dios en esta mañana Y dando lo mejor de nosotros a Dios Cristo, yo te amo, Cristo, yo te adoro Me llevo con amor mi corazón a ti Cristo, te amo yo, Cristo, yo te amo Cristo, yo te adoro Me llevo con amor mi corazón a ti Cristo, te amo yo Que hiciera yo sin Jesucristo Que hiciera yo sin el Señor Mueve y se ame la para poder retener Cristo, te amo yo Que hiciera yo sin Jesucristo Que hiciera yo sin el Señor Mueve y se ame la para poder retener Cristo, te amo yo Mueve y se ame la para poder retener Hoy reconocemos Señor Que hoy por tu gracia Por tu gran amor Hoy estamos acá Hoy estamos acá que te honra y gloria A ver jóvenes Levanten su mano arriba Levanten su mano arriba Levanten su mano arriba Más arriba Jóvenes, jóvenes Para grito Levanten su mano arriba A ver les pregunto ¿Quién vive? Más fuerte ya su nombre Y su pueblo A ver yo quiero escucharlos cantar Este canto dice Si en verdad eres salvo Díame Si en verdad eres salvo Díame Si en verdad eres salvo Te significas con tu vida Si en verdad eres salvo Díame Si en verdad eres salvo Díame Si en verdad eres salvo Díame Si en verdad eres salvo Te significas con tu vida Y en verdad eres algo, díame A ver, vamos a cantar conmigo, dice Vamos a seguir cantando el canto, dice Cristo Cristo Elevo con amor Cristo Eso Cristo Elevo con amor mi corazón a ti Cristo A ver, vamos, vamos, ministerio Que hiciera yo sin Jesucristo Que hiciera yo sin Jesucristo Que hiciera yo sin Jesucristo ¿Qué hiciera yo sin el Señor? Puedes amarlas para mujer, vencer, grito, te amo, Dios Eso alaba el Señor con gozo, alaba a Dios con todo su corazón Porque en su palabra Él nos dice, alaba a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente, amarás salió sobre todas las cosas Así le ganamos el Señor, con toda gratitud Vamos hermanos con gozo, que es para hacer que crees Que es para el amor de los amores que ven Cristo Jesús Y con gozo le cantamos a Dios, con toda la libertad le cantamos a Él Ay Dios mío, ¿qué pasó con los aplausos hermanos?